Tras conseguir tres victorias en las tres primeras jornadas de liga, el BCR Puerto Llano Amiap suma su primera derrota de la temporada al caer por 54-76 frente al Servijes Burgos. El conjunto minero le plantó cara a los castellano-leoneses en el primer cuarto, llegando al final con empate a 15. Continuó la igualdad en el segundo cuarto, aunque en los últimos minutos el equipo burgalés logró distanciarse en el marcador, llegando al descanso con el resultado de 27-41. Una distancia que el Burgos supo mantener e incluso ampliar, con un gran partido de Efraín Martínez, sin duda el jugador más destacado del encuentro. Finalmente el Servijes Burgos se impuso por 54-76 ante el BCR Puerto Llano Amiap. El próximo domingo 27 de noviembre, el conjunto puerto llanero viaja a Almería para enfrentarse al Club de Mi, en otro partido clave para los de Valentín Bastante. El segundo domingo 27 de noviembre, el conjunto puerto llanero viaja a Almería para enfrentarse al Club de Mi, en otro partido, como en el segundo partido. El segundo domingo 27 de noviembre, el grupo de Maestría donde descanso con el principio. ¡Gracias!